. Esto no puedo estar pasando, esto no puedo estar pasando. ¿Qué pasó, pafis? Ay, se queda, qué dolor tan grande, qué dolor tan grande, cinco indes, indes. Indigestión, eso, te comiste el picadillo adicional, te lo dije, Panfi. Indigestión, indigestión, anda, óyeme. ¿Pero qué pasa, viejunco? ¿Cuál es la recurrencia? Que no diga que no, porque la vi, la vi que yo iba pasando en ese momento y la vi. ¿Ah, sí? ¿A quién? Ay, Panfilo, no es lo que usted piensa. ¿Verdad, Panfi? ¿No es lo que tú piensas? Niña, ¿qué es lo que piensa él? Oye, oye, aléjala de aquí que no la quiero ver delante de mí, ni esa traidora, no la quiero ver delante. Ay, se queda, tú sabes lo que yo quería, a esa muchachita, ¿eh? Yo que tenía pensado cuando me muriera dejarle todas mis revistas webias para que se pusiera a leer y que le iba a dejar todas mis libretas de abastecimiento de años anteriores, para que ella viera que además de pollo y pescado venían con otras cosas a la carnicería. Panfi, y al ser que tu mejor amigo no le iba a dejar nada. Ay, se queda, ¿qué te voy a dejar yo a ti, anda? Que tú estás muy viejo, estás más viejo, más muestro que vivo, óyeme. Lo que usted vea no es así. Bueno, es así, pero entonces yo estaba, él, no, y yo pasé, y usted pasó, y me vio, y no fue así, usted me entiende, ¿verdad? Pero niña, ¿quién te va a entender? Usted, vio, pasé, no, lo que parece que está mapeando. Óyeme, óyeme, que no entre. Apareceme esa chiquita en mi casa allá. Ay, mi madre, ahora sí no entiendo nada. Niña, por favor, dime qué tú le hiciste a este viejo cascarrabia, si no lo va a llegar sano mañana. Que salga que no la quiero ver más nunca, que la vi con estos ojos, que se van a tragar la tierra. Bueno, usted me tiene que entender, que vaya, es como, pues, así, pero no, así, oye, señores, ¿qué cosa es esto? ¿Eh? ¿Por qué no se dan cuenta lo que está pasando? A mí, por favor, y desapareceme esa chiquita en mi casa allá, traidora. Vamos, nena, vamos, si el viejo se tranquiliza, vamos, no te recita, nena. Vamos, 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 por favor, ya. Vivir del cuento. Ven a ver por tu madre. Acabo de explicarme qué cosas fue lo que tú le hiciste a Panfis, que está así tan disgustado contigo. Yo nada, que la voy a seren. Lo que pasa es que Panfilo está más para allá que para acá y le parece ver cosas que son, que no son, pero que son como si hubiera lo que no ve. Eso, que está teniendo visiones. ¿Cómo se te ocurre que yo le puedo hacer algo a Panfilo? Ay, mira, chequera, se quedó dormido. Ay, pobrecito, con el insulto que tenía. ¿Verdad que los viejitos son así en que se duermen donde quiera? No, eso le pasa al viejo es baratado este, ¿eh? Porque el cheque nunca le ha pasado eso. Mira, si parece un niño chiquitico. Ah, pues mira, vigílalo, que ahorita se orina. Parándula, estabas perdiendo el tiempo con Panfilo y con el coco, ¿eh? Ese viejo normal no te escucha. Imagínate, dorme yo. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal, farándula? Yo soy el cheque, esto es ricurancia y gozancia, ¿eh? ¿Usted? Eh, mucho gusto. A mí me mandan en representación de la Academia del Cuento del Puerto Padre. Pero déme la mano. ¿Qué es la mano? Un abrazo. ¿Cómo le va mi padre? Ay, bien, 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 a ti. Eh, 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 ¿qué pasa, farándula? ¿Cuál es la pegadera? Indira, qué consejero. ¿Qué voy a saber yo si este hombre lo he visto yo en mi vida? Mucho gusto, compañero. Un placer. Ajá, ¿y cuál es el motivo de su visita? ¿Y eso no es Panfilo? Pero despiértenos, si yo lo quiero conocer. Psst, muchachos, tú estás loco. Si por culpa de nosotros... Eh, ¿cuál es el misterio? Farándula, usted no despierta a Panfilo, que él no está pa' saludito ni no es hora. Sí, 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 señor, déjelo descansar, que Panfilo cuando lo despiertan con sueño se pone violento. Y más, que se durmió violento. Bueno, con hombre, por segunda vez, ¿cuál es el motivo de su visita? Bueno, le cuento, pero siéntese. Mire, mi padre, yo... Indira, puedes decirle a este individuo que no me digas más que soy su padre, porque pego un grito, despierto a Panfilo y le digo que fue él. Ché, pero si no quiere que me arrependa contigo, deja a Panfilo tranquilo. El muchacho este seguro te lo dice de cariño. Yo soy de Puerto Padre. Y hasta allá yo quiero llevar esta experiencia, porque yo no sé si usted lo sabe, pero... pero usted es muy famoso por esto de vivirte el cuento. ¿Verdad? Sí. Oye, son Panfilo, soy famoso. Soy famoso, Panfilo. No, no, despiértelo, despiértelo. Ayer, a ese hombre hay que decirle que él es el mejor mensajero de la historia de la libreta de abastecimiento, con reconocimientos mundiales y todo. A cada cual lo que le toca, sin que le falte un granito de arroz. Oye, son Panfilo, Panfilo. ¡Panfilo! Tiene reconocimientos internacionales y todo, Panfilo. Panfilo, ahora procura que no te hagan homenaje, si no te vas después de los tres meses, ¿eh? Ayer, madre, un poco me vuelvo más para allá. Y esto, Juan, a para el saco que estoy dormido. ¡Panfilo, Panfilo! ¡Cállese los dos ya! Dejen al famoso dormir en paz. Madre, ¿pero de dónde sale el negocio? Yo no me puedo mover. ¿Y dónde están los competidores? Hoy no hay competidores. Ah, yo que quería saludarlos. ¿Qué quería? Dale un abrazo. Ay, madre, ¿qué me está pasando a mí? Tengo que moverme. ¡Uy, un cito! ¡Uy! 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 ¡Jaquera! ¿Sabes que te voy a decir una cosa y me tienes que escuchar bien, eh? ¡Ey, pero Vegetto, farándula! ¿Ustedes lo sintieron como un frío así? ¿Eh? ¿Qué frío? No llenó. ¿Y usted, compañero? ¿Y un tío aquí a mi lado? ¡Jaquera! ¡No, es tampoco, Chequera! ¡Pero Vegetto, rubriera, me va a golpear loco! ¡Ay! ¿Quieres agua? El compañero quiere agua. Debe tener la alcanta seca. Eh, no, yo no quiero agua. Que sí, niño, que quieres agua. Chequera, traele un vaso de agua al compañero, al hijo del padre, del puerto padre. ¿Pero qué es lo que pasa aquí, Indy? Que le vayas a buscar un vaso de agua, muchacho. Sí, lo que tú digas, ¿eh? ¿Qué cosa más grande que es ese? Oye. Mi madre de Chequera no me abrió. ¿Qué cosa más grande? ¿Qué cosa más grande? ¿Qué cosa tan grande? Oye, este hombre que hace aquí en mi casa, por culpa de ello, estoy así como estoy. ¿Eh? Digo, está el viejo ese que está, ¿eh? Ah, chico, ¿a ti no te parece que se te está yendo un poco la mano? Sí, sí, se te está yendo la manito. Sácala de ahí, que la tienes en un lugarcito caliente, ¿eh? Día, que no te das cuenta que yo creo que quiero caerle bien. Sí, sí, pero tampoco tienes que irme a dar toda esa pila de mentira. Oye, ya está bien, no lo voy a hacer más. No, 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 pero júramelo, y toca madera, porque a mí me da una rabia con la gente que dice toda esa cantidad de mentiras. Mira, es que se me abre. ¿El qué? El saco de piñazo. ¿Tú no sabes que ella tiene un saco de piñazo? Yo no te voy a decir mentira, mi amor. Sí. Es un mesito, anda. Dale, ven. ¡Ay, mi madre, pero qué inmoralidad es esta! ¡Chequera! ¡Chequera, ven a ver esto! Óyeme, Dios mío, qué cosa más grande, si lo que me han deseado de echarle agua fría como a los perros, tú ven. Esa es la cosa, Chequera, agüita para los perros, ¿eh? Mire, farándula, que aquí tiene su agüita. Gracias, mi padre. Chico, pero mira que tú eres bruto, tú no te das cuenta que este muchacho está enamorando a Indira, no se sabe ni con qué intención, ¿eh? Pero lo que tienen que hacer es botarlo de esta casa. ¡Bótalo de esta casa! ¿Qué pasa, farándula? ¿Tú eres en papadera, tú pinche en agua la vera? ¿Qué te pasa a ti? Yo no sé qué pasó, pues, sin querer. ¡Que no vuelva a suceder! Yo sí sé lo que pasó, mira. ¡Oye! ¡Sequera! Que no es para tanto que te pasa a ti. Pero es que yo... Sí, claro, claro que no es para tanto, mira. Sí, pero ahora tú también. Ay, perdóname, no fui yo, te lo juro. Oye, pónganse para esto, que al que me vuelva a él lo voy a meter en vaso por la cabeza. Oye, ¿qué vaso por la cabeza va a meter usted, farándula? ¿Qué pasa aquí? No, no, que llamo para la academia y informo lo que está pasando aquí. Oye, que tú no vas a informar nada. Aquí todo se arregló. Y tú, chequera, va a estar enviando la camisa esta que está empapada o va a coger una pulmonía. Repá, con la cantidad de cloro que tiene el agua, capaz que me extinga las palmitas. Ay, yo lo pensé. No pensé que esto me iba a divertir tanto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, yo riéndome. Y mire a ese hombre cómo está. Nadie se ha dado cuenta de lo que me ha pasado a mí. Señores, señores, ayúdenme. Óigame, óigame. Señores, escúchenme. Señores, este hombre necesita un doctor. Este hombre está casi muerto. Oye. ¿Muerto? ¿Tú dejaste muerto? ¿Cómo que muerto un día? Si yo estoy más vivo que nunca y más ahora que estoy aquí contigo. Ay, Dios mío, a mí me pareció oír claro clarito a Pánfilo decir muerto. ¿Cómo va a ser eso, Indira? Si Pánfilo está echando tremendas pescas. Ay, yo no sé lo que me está pasando. Ya sé. Es la voz de mi conciencia la que me habla. Amigo, ¿qué conciencia ni conciencia? Esta chiquita no se da cuenta que me está escuchando a mí. ¿No se dan cuenta que estoy más para allá que para acá? Ven acá, hablando de conciencia, Indira. ¿Cuándo tú crees que Pánfilo me va a poner en la libreta? ¡Oh! Oye, Indira. Y dice, totó el muchachito. Óyeme, yo creo que este muchacho, el pobre con lo joven, que no le está llegando la sangre al cerebro. Yo que sí, que pronto tú vas a ver mi hijo. Él me quiere a mí como una hija. Y yo lo convenzo pronto, pronto. Sí, sí, mira, loco, loco tendríamos que estar a este viejo que está ahí y yo para apuntarlo en la libreta. Hazme el favor, ¿eh? Se quedaría como una hija, pero allá afuera cuando nos vio se puso letal. Letal, es, letal, porque tú no sabes quién es Pánfilo letal. Te voy a hacer una cosa así, niña, ¿eh? Te quería como una hija. Mira, quería del verbo pretérito, querer de que ya no lo eres ni lo serás. ¿Oíste? Vagabunda. ¿Eh? ¿Qué tú me dijiste? No te he dicho nada y mira, me tienes loco. Aquí lo único que se oye es el latín de este corazón, porque el del viejo ese debe estar liquidado. Liquidado, liquidado, te voy a dar yo a ti, ¿oíste? Ay, mi madre, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo me va a dar a mí un dolor de pecho si yo soy un fantasma, eh? ¿Qué fue lo que dije yo? ¿Que yo soy un fantasma? Ay, mi madre, por eso es que nadie me ve. Entonces, ¿qué ayuda a la Pánfilo? Señores, señores, sí, hombre, necesita ayuda. Ayuda, oye, que alguien me ayude. Óyeme. Lo que tenemos que hacer es despertarlo, contarle lo de nuestro amor y que me ponga en el librete y ya. No, 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 yo no sé porque... Ahí no te acepta. Eso, eso, Indira, eso, lo que tengo es que aceptar, aceptar de que ya no estoy entre ustedes. Mejor me voy para mi nueva morada. Vino a buscarme una amiga en el medio de una hazaña. Venía con un capote, cortando una guadalguea. Parece que el maldito que ha atravesado en su senda. Oh, no, señor, es que mi nombre anda apuntado en su agenda. Oficina, esa es la cosa. Esta es la cosa, compañera, para la oficina. ¿Eh? Óyeme, ¿usted sabe lo que pasa? Ah, seguro que usted viene también por lo del panteón, ¿eh? Yo necesito un panteón, un gente, porque lo que quiero es ir para mi morada. Ay, mi madre. Fíjense que yo lo tengo aquí, yo no he acogido el panteón de este mes. Ningún panteón no sabe cuántos panteones están dando este mes. ¿Eh? Compañero, óyeme. Óyeme, pero si no quiere responder, no me responde. ¿Qué es lo que pasa, eh? Es mala educación. Óyeme. Ah, mira, con su papelito. Óyeme, compañera, a usted no le molestaría si yo paso el primero. Es que tengo necesidad de acabar de ir para mi morada. Óyeme, ¿usted sabe que yo no sabe por dónde están dando los panteones? ¿Eh? Yo lo quiero con vista a Jalisco, pa, que hay mucha alegría y eso, ¿eh? No vaya a ser que me toque un panteón con vista a Calzadidosa, la misma entrada del cementerio, que eso está lleno, tú sabes, de cafetería, ¿tú me entiendes? De ditú, de rápido, de dinospisa, de suendivisa, ¿tú me entiendes? ¿Eh? Compañera, compañera, óyeme. Señores, pero ¿será posible que nadie me quiera atender a mí? Ay, mejor me voy. Yo tengo que tener cuidado, porque esos dos ancianos me necesitan. Yo soy el sostén de esta casa. Y para eso mismo yo vine, Indita, para ayudarte con esta carga que tú tienes, vieja. Pero no, 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 eso tiene que ser poco a poco, poco a poco. Oye, fíjate lo que te voy a decir, Indita. Yo no me quiero imaginar que tú sigues enamorada del tipo ese de los Lucas. ¿Eh? No, mijo, no. Él sí me ha llamado y todo eso, igual de 23 yemas que estuvo puesto para mí. Pero qué va, yo a todos les dije que no. A mí es que me gustarás tú, mijo. Ay, loca. Ay, loquito, mamita, un besito, anda. ¡Bueno! Y esto no significa, ¿eh? Ay, mi madre, pero qué cosa es esto. Dios mío, pero es que aquí todo está ocupado. Ay, mi madre, ¿dónde me meteré yo, Dios mío? Ay, ay, mi madre, pero sin mirarte, ¿cuál es? La del viejo Nancuco, mi hermano. Ay, mi madre, mira que yo te dije a ti que para cruzar la calle había que mirar para los dos lados. Pero es que tú tienes una cabeza, chico. Óyeme, veniste a morir ahora que estaba el play yo de Villaclara Industrial, ¿eh, chico? Óyeme, te lo perdiste. Tú que siempre le fuiste a Villaclara, ¿eh? Bueno, lo mejor que hiciste fue morirte, porque si no te hubieras muerto de un disgusto. Ay, mi madre, chico, aquello fue tremendo, tremendo, tremendo. Si tú veas, Mayeta dando jorrón, despertiste una clase de bronca. Óyeme, no, 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 no. Tú tenías que haber visto eso, mi madre. ¿Qué tal, compañera? Señora, óyeme, señora, señora, ¿usted va a dejar el jarrón ese ahí? Óyeme, póngale candado y cadena, ¿oyó? Cuando vaya por la esquina no sé por dónde andará el jarrón. Ya tú sabes. Ay, mi madre, óyeme, viejo Nancuco del cerro, chico. Ay, mi madre, hay gente allá. Ay, mi madre. Disculpe, compañera, ¿eh? Óyeme, pero es que está todo ocupado, Dios mío, qué cosa más grande. ¡Qué susto me diste, chequera, viejo! Que no se te ocurra salirme más así, fíjate. ¡Ay, Dios mío! Si a mí me da una cosa, ¿quién te saca los 200 pesos para pagar el refrigerador, eh? Si usted tiene que considerarme más. No me cambies de conversación, Indira, la verdad onda, y dime lo que está pasando aquí. ¿Pasar? ¿Qué pasó? Aquí no te va a pasar nada, aquí lo que pasa es que tú no ves, tú ves, pero tú ves lo que se ve, y lo que se ve no es, y lo que no es, no se ve nada. Oye, deja el festival de Gijó y dime la verdad. ¿Quién dirá? ¿Ahora decirle la verdad para que nos ayude con el anciano ese? No, no, no sé, porque si él sí, sí, yo se lo digo, está bien, pero si el otro no, entonces nosotros... ¿Qué tú crees? ¿Él es tu novio? ¡Ay, Santimbal! ¡Pamfilo! 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 ¡Pamfilo, mi hermano! ¡Pamfilo! ¡Algo terrible está pasando! ¡Pamfilo! Sí, 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 despiértelo, despiértelo que tenemos algo muy importante que decirle a los dos. ¡Pamfilo! ¡Tú no me puedes dejar solo en este momento! ¡Pamfilo! 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 ¡Ay! Parándola yo creo que Panfilo tiene algo, porque él nunca había dormido tanto. Oye, Panfilo no tiene nada, chequera, él está durmiendo, despiértelo que nosotros tenemos que decirle algo muy importante. ¡No, chico, no! ¡Tú no ves que hay un momento para esto! ¡Parece que Panfilo no se puede mover! Mira, ¿a ti te importa más ahora el viejo gruñón ese que en nuestro futuro? Parándola, yo creo que Panfilo estiró la pata. Bueno, mejor. No, que mejor que le demos un masaje al corazón a ver si se despierta. A ver, quítese. ¡Ele flojo parándola que le va a desbaratar la costilla! ¡Ay, madre! ¡Oye, madre! ¡Oye, madre! ¿Ustedes no se imaginan que yo... ¡Oye, mira! Yo estaba asustado porque yo decía... ¿Qué pasa? Que nadie me vea, que nadie me atiende. Nunca pensé encontrarme aquí en el cementerio a una persona con la que yo pudiera conversar, ¿eh? ¡Ay, madre! ¿Y usted, compañero, en qué año se murió? En el 90. En el 90. ¿En el 90? En el 90. ¡Oh! En el 90. ¿Usted se perdió todo lo que vino atrás, eh? ¡Oye, me! Los huevos panamericanos. Aquello fue tremendo. Habana 91. Se murió usted y atrás se murió la carne rusa. ¡Ay, mi madre! No, no, no. Aquello fue tremendo, tremendo. ¿Y usted, señora, en qué año se murió? En 1980. ¡Ah, en el 80! ¡Ah, sí! En el 80. Pero es que se murió usted en época. En esa época estaban las huevos buenísimas y estaba el mercado paralelo, eh. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Vamos, despen, despen! ¡Vamos, dale! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y usted acompáñeme? ¿Eh? ¿Que me acompañe? Pero que por otra vez... ¡Vamos! ¡Vamos, compañero, acompáñame! ¿Acompáñame ustedes también, eh? ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, compañero? ¿Usted no puede estar aquí? ¿Cómo que no puedo estar aquí, compañero? ¿Por qué no puedo estar aquí, eh? ¿Qué es lo que pasa? Óyeme, eh... Bueno, 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 a ver, a ver, yo soy una persona respetuosa y si a mí me dicen que sobro en un lugar, me voy, eh. Así que hasta luego. ¿No es eso? No. Ah, que el que sobre es usted. Ah, bueno, no hay problema, oígame. Si usted sobra se puede ir conmigo, no hay problema, eh. No, señor. Que usted todavía no está cumplido. Todavía le queda mucho pan por comer. ¿Qué? Todavía me queda mucho pan por comer, pero oígame, ven acá, pero eso es obligatorio, ¿qué cosa es eso? Es más grande, chico. Eh, compañero, déjame hacer una preguntita. Eh, pero ¿se puede saber exactamente cuántos panes me quedan por comer? ¿Qué pregunta es esa? No, 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 tranquilo, pero oígame, no se ponga así, no. Yo lo digo porque el problema es que yo, cada vez que me voy a comer un pan, yo me preparo, yo me tomo un hombre para sol antes del tiempo, ¿te me entiendes? Esa respuesta no se la podemos dar. Nosotros necesitamos hacer un balance del año. Sacar a los difuntos por mesmas y ver los que quedan para cumplir con el plan. Oh, madre, pero tanto control hay aquí, que cosa es más grande, Dios mío. Óigame, pero entonces, si eso quiere decir que todavía este año me puedo morir, ¿eh? No, señor. Eso quiere decir que usted se está adelantando a los acontecimientos y no se lo vamos a permitir. Está cometido una indisciplina. Y el alto mando está insatisfecho. Usted tiene que volver a la vida, es una orden. ¿Qué? ¿Qué usted dice? ¿Volver a dónde? No, hombre, no, pues no voy a cumplir ninguna orden como que volver a la vida, ¿eh? ¿Qué? ¿Usted está loco? Óigame, sí. Óigame. Como usted y yo no puedo descansar en paz, yo quiero descansar aquí. Óigame, usted no sabe cómo está la situación en mi casa. Que nadie me quiere, nadie me hace caso. Hable bajito. ¿Usted no se da cuenta que luego bajan cortando cabezas? Además, a usted no le conviene morirse ahora. ¿Ah, sí? Óigame. ¿Y por qué no me conviene morirme ahora? Digo, si se puede saber, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué co... No, no puede ser. Ay, mi madre, pero ven acá. Óigame, déjame hacer... ¿Y eso cuándo va a empezar? Porque desde que se está hablando de eso en la calle, solo estoy oyendo decir yo... Hable bajito. ¿Ves por qué no te puedes morir ahora? Pero eso también. Óigame, mi madre, pero qué cantidad de cosas. Deja que se lo cuente a la gente. Óigame, pero eso es de buena tinta, ¿eh? Eso usted no se lo puede contar a nadie. No, eso queda entre tú y yo. Ah, sí, 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 compañero. Sí, 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 entre tú y yo, ¿eh? No, 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 no. Como el programa de Irela, ¿eh? Bueno, usted no la debe conocer porque usted se murió hace tiempo. Óigame. Pues, compañero, si entonces no me tengo que morir, me voy para la casa, ¿eh? Que no voy a ser yo el que sobrecumple el plan. Así que nos vemos dentro de... Dentro de unos añitos, ¿eh? Sí, sí, sí. Chao, chao, compañerito, ¿eh? Indira, chequera. Yo creo que lo mejor ahí pensando en el veloz. ¿Por qué tú me dices eso? Tú no ves que me pongo triste, chico. Ay, papi, por favor, yo te prometo que más nunca te doy un disgusto. Si tú quieres, yo voto un mongo este y me quedo solterona. Oye, Indira, tampoco hay que exagerar. Además, recuerda que nosotros ya tenemos planes. ¿Qué planes son esos, farándulas? Digo, si se puede saber. Eso mismo quiero saber. Yo digo si se puede saber porque ahora mismo me da lo mismo un homenaje que un entierro que hoy no me va a dar el infarto, ¿eh? Mi padre, yo sé que la noticia que le vamos a dar le va a dar mucha alegría. Me indita yo y nos vamos a casar. ¿Qué, qué? ¿Qué se van a casar? ¿Cómo? ¿Qué se van a casar? ¿Eh? Chequera. Chequera no lo permita. Chequera, tienes que defenderme, ¿eh? Óyeme. ¡Que se casan! ¿Se casan con este hombre? No se preocupe por el notario que es un primo mío y viene de puertopadre. Óyeme, óyeme. Niño, astiéndeme, tú no te das cuenta que yo le hice un testamento a Indira y que este hombre se va a quedar con todo. Eh, óyeme, Chequera, óyeme, mi hermano. Chequera, despiértate. Óyeme, sal del letargo. ¿Qué te pasa? No, no te me mueres también, viejo. Yo creo que le estás dando un ataque. ¿Qué? ¿Tú no ves que lo que estás saltando es la alegría con la noticia de nosotros? Chequera, óyeme, niño, no se ajuste y reacciona. ¡Ay, pero qué pasó! ¿Ah? ¿Que se van a casar? ¿Pero te gusta la idea de Chequera? No te gusta. ¡Qué alegría, eh! El mejor amigo me ha traicionado. Mejor es cosa esto. Ahora soy un alma en pena. Me voy. Yo me voy. Y me imagino que después del casamiento, ¿eh? Se vayan a vivir a puertopadre ese, ¿no? O quizás a vaya onda, ¿verdad? No, hombre, no. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Así que no se preocupe que no nos va a extrañar. Después del entierro de Pánfilo, esta seguirá haciendo su casa. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo, farandulero, eh! Ven acá y si se casan, ¿quién se va a ocupar del negocio de los cuentos? ¿Qué pasa, padre? Yo, por supuesto. Oye, eso de vivir del cuento es un negocio redondo. Espérate, espérate, espérate. Yo estoy atormentada. ¿Después del entierro de Pánfilo, eso es lo que va a pasar? Claro, miñita, ¿qué es lo que va a pasar? Oye, si yo lo veo clarito. Mira, los socios del barrio metidos aquí, tremenda fiesta todos los días. Oye, por la bebida no se preocupe que yo tengo un pariente que trabaja en la ronera de Puerto Padre y ese lo traje lo que sea. A ver, chico, pero esta gente no se dan cuenta que este hombre es un aprovechado. Qué vale, no puedo irme. Esto lo van a hacer por encima de mis cadáveres. Voy a regresar. ¿A mí te comienzo lo ha tomado todo el cheque? ¡Pánfilo, mi hermano! ¡Haz un esfuerzo, que no quieren quitar el negocio! Sí, a lo mejor el cheque sí, pero yo no. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Llénarme la casa de amigos el día entero en la tomadera y qué sé yo? ¿Y Indira cocina para aquí, Indira cocina para allá? Además, todo eso lo estás planeando con Pánfilo, calentico ahí todavía. A mí lo que me parece es que a ti no te importa para nada el viejo moribundo ese que está ahí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de que él te engaña para heredarme? ¡Que no darle que nada, chico! Aquí nadie habla de nada de heredar. Esta chiquita no se da cuenta de que me está escuchando, ¿me? Claro que sí, mi cielo. Tú no te das cuenta que si Pánfilo ya no está, tú eres la que vas a heredar todo esto. ¡Aquí te necesitamos! ¡Ay, ya! Se me abrió el saco de piñazo. Fija, ahora mismo tú me coges el trillo de su poli falla y te me vas para Puerto Padre por tus propios pies, porque si no vas a llegar por aire, fíjate. ¿Qué me piensa expandear a mí por el par de viejos moribundos estos? ¡Parámula! ¿Usted quiere ver cómo el par de viejos moribundos ese lo cogen por el pescuezo y lo ponen a cantar en Manicharo? Esa es la cosa, chiquita. Saca la cara por nosotros dos, ¿eh? Óyeme, niño, ten cuidado. Óyeme, ten cuidado cómo tú manejas eso, ¿eh? Óyeme, que yo no tengo pies de repuesto. Óyeme. ¡Fuera! 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 ¿Qué me va a hacer usted de partida, viejo? ¡Hala! ¡Oye, niño! ¿Tú quieres ver cómo te saco de aquí el plan de machete? ¡Chequera! ¿Dónde Panfilo esconde la molucha? ¡Fuera! 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 A la mañana, niña! ¡Niña, ¿qué tú vas a hacer con eso? ¡Ay, mi madre, yo no quiero ni mirar eso! ¡Ay, Dios mío, que no venga un subión de voltaje, que ya yo estoy fuera de garantía! ¡Amen! ¡Defen! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Moco! ¡Te dije que despejara! ¡Échate para allá! ¡Voy! ¡Ay! Ojalá que yo pueda poder caminar de nuevo. Cheguera, esto tiene que funcionar, señor. Lo he visto en una pila de películas. La rubia en la Tomina Iglesias se lo hizo el otro día un verón y funcionó. ¡Voy! A la tercera va la vencida. ¡Ay, niña! ¡Yo creo que ahora sí lo asesinamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡No lo asesinamos nada! Lo que pasa es que Papi ya no quería vivir. Porque yo traje desgraciados a esta casa. Me van a entrarme a pincharse a mí mismo. ¡Ay, Papi, mi hermano! Mejor hubiese sido yo ir a tu Papi. ¡Ay, Papi! Fuerte, perversa. Estado de coma. Con mi inexperiencia. Dejo dicha corona. Me siento una quemazón en el pecho que me echaron agua caliente. ¡No, Papi, no! Esta es la arrebatada esta que te metí un fuetazo corriente, pero tú no quieres vivir. No, Papi, perdóname. Yo sí quiero vivir. ¡Eh! ¡Eh! ¡PAPI! ¡Mira eso! ¡PAPI! 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 ¡Ay, cómo me quieres! ¡Ay, mira con chequera suave, chico! Mira que ustedes me quieren, de verdad, eh. ¡Ay, Papi! Perdóname. Perdóname, Papi. Yo no sé qué sería de mí sentir. ¿Qué sería? ¡PAPI! Yo sin ti, Papi. ¡Sería un perro sanoso que me gustó eso, Papi! ¡Ay, ustedes son mis amigos! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ay! Señores. ¡Ay, mi madre! ¡Un poco me electrocutan, eh! ¡Ay, mi madre! ¡Échase pa' acá, que tengo... ...tengo noticias de última hora, ¿eh? Calienticas y de buena tinta, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí. Dígame que son buenas, por favor. Sí. Pánfilo, no queremos ni una mala más. Sí. Imagínense. Espérense un momentico, espérense un momentico. Eh, bueno, compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto. Para vivir del cuento, ¿eh? Sí, parándola, eh. Con ricurancia y gozancia, pero solo por media hora. Que después se me acostumbran y se me abre el saco el piñazo. Sí, sí, sí. Oye, esto, oye, esto, oye, esto, oye. Todavía tienes fácil. Dime, dime. Oye, mamá, que a partir de... Bueno, no sé si es el que viene o el otro. En la carnicería.